Hoy voy a hacer un rico atole de pinole, aquí tengo tres cuartos de harina de maíz o maseca como la conocemos aquí, es una taza grande, tres cuartos de azúcar también está en una taza grande, una lata de leche evaporada, un litro de leche, una pizca de sal, cinco varitas de canela entera y un clavo de olor. Bueno miren, el pinole, yo no lo compro el pinole, yo lo preparo, yo tuesto la harina de maíz o maseca como les comento que así la conocemos nosotros aquí, yo la tuesto aquí mismo, le voy agregando poco a poco el azúcar hasta que agarre un color dorado y luego le seguimos con la que nos queda, miren, acá nos quedó. Ahí vamos a ir tostando, no nos podemos separar de aquí para que no se nos queme nuestra masa de maíz porque se nos puede quemar y después nos va a amargar porque luego, luego tiende a tostarse, es como se prepara el pinole, yo así lo preparo. Miren, pues ya agarro un color cafecito, se les va a hacer bola la azúcar porque si tiende a hacerse bola por la lumbre, pero no pasa nada porque cuando la vamos a desbaratar, ya la voy a vaciar acá, la tengo a fuego bajo, cuando ya la vamos a desbaratar ahorita con la leche pues se va a desbaratar muy bien la azúcar, miren, como salió la azúcar. Ahorita voy a seguir tostando la otra con la otra azúcar. Bueno, miren, ya está nuestra harina de maíz tostadita con la azúcar, se les va a hacer grumito la azúcar, por lo caliente se empieza a hacer como bolitas ahí en la lumbre, pero yo lo más que pude desbaratarla, con la leche se desbarata igual cuando va a soltar el hirvor ahí, cuando ya va a estar el atole, no pasa nada. Bueno, miren, pues yo ya voy a poner a hervir la leche, aquí vamos a vaciar el litro de leche. Ahí lo vamos a vaciar con el clavo de olor y las cinco varitas de canela entera y la pizquita de sal. La pizquita de sal es para que le salga el azúcar al atole, todos los atoles deben de llevar una pizquita de sal. Lo voy a poner abajo en medio, nada más quiero que hierva con la canela y el clavo de olor. Miren, yo puse a hervir un litro de leche con la canela y el clavo de olor. Bueno, voy a usar un vaso aparte para desbaratar nuestro pinole. Ahorita lo voy a amenear y si le falta le voy a agregar más leche. Vamos a ver qué tanta leche le falta porque nos debe quedar aguadito para vaciarlo en la leche que va a hervir. Así le vamos a hacer hasta desbaratarlo. Ahorita voy checando, si yo veo que con un vaso de leche tuvo, nada más esa voy a usar. Y si veo que le va a faltar poquita, ahorita les comento, si no, no. Miren, pues ya lo revolvimos muy bien. No uso más leche nomás que el vaso que le eché. Ya va a casi estar la leche hirviendo para vaciarlo. Miren, pues ya está hirviendo la leche y ya le vamos a vaciar el pinole. Hay que menear primero la leche para que no se nos haga bola cuando lo estemos vaciando poco a poco. Así le vamos a hacer. Así, todo, todo, pero hay que menearlo porque se nos puede hacer bolas. Aquí mismo le voy a vaciar la leche evaporada. Déjenme la traigo, eh. La vamos a vaciar para que vaya hirviendo con la otra leche de litro. Ya nomás que suelte el hirvor, unos dos, tres minutos que suelte el hirvor y servimos. Miren, ya está soltando el hirvor, ya tiende a querer subir para arriba. Y hay que menearle porque si lo dejamos se nos va a desparramar y no queremos que se nos desparrame. Pero ya lo vamos a servir. Bueno, pues ya estuvo nuestra tole de pinole. Yo lo voy a acompañar con un cuernito. Vamos a probar. Miren, lo vamos a chopear. Así sabe más rico. A ver. Que no esté caliente. Quedó bien rico. Háganlo, les va a encantar. Está bien bueno. Delicioso. Voy a mandar unos saluditos. Fernanda de Puebla. Rocío García de Ciudad Juárez. Roberto de Manzanillo. Adriana Campos de Ensenada, Baja California. Marticela Márquez de Los Mochis. Patricia Pacheco de Tepoztlán, Morelos. Y un saludo muy especial para mis amigos de la mueblería J y B de Ciudad Juárez. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por ver mis videos. Dios los bendiga. En la próxima receta mandaré más saludos. Bye. ¡Suscríbete al canal!